Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Ophthalmológica de la Selva. No pierdas tiempo, separa tu cita. Clínica Ophthalmológica de la Selva. Poder Judicial condenó a seis años de cárcel a poblador que fue denunciado por su esposa en tres oportunidades por violencia familiar. Sus hijos, que ayer pidieron no encarcelarlo por ser el único sostén de su familia, mostraron desgarradoras escenas de dolor. Fiscal Penal de San Martín asegura que padre encarcelado fue detenido cinco veces por agredir a su esposa. Le dieron muchas oportunidades de mejorar su conducta. Le mandaron hasta terapia, pero nunca quiso hacerlo. Vecinos del sector San Juan, junto a los serenos del distrito de la banda de Xilcayo, intervinieron a sujeto que con un cuchillo amenazaba a quien pasaba por su lado. Metros antes de llegar a la comisaría, se lanzó al suelo para evitar ser detenido. Tras tenaz persecución, intervienen a dos supuestos robacazas en el distrito de Morales. Joven testigo señaló que tenía en su poder una laptop, tablet y otras cosas de valor que minutos antes habría sustraído de una vivienda en el distrito de Rumizapá. Moradores que viven en terreno, que el gobierno central quiere expropiarles para ampliación del aeropuerto de Traputo, protestaron frente a transportes. Piden, intercedan para que les paguen más por sus propiedades. Pretenden darles un poco más de 20 mil soles, viviendas que cuestan 80 mil. Intervienen a cantante imitador de Leo Dan, en cuyo video apareció especie en extinción. Personal de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín llegó a su casa, pero este se negó a firmar documento que señala como hecho grave tener al monito. Lo sacó de una jaula donde lo tenían y lo liberó. Rondas campesinas bloquean carretera donde empresa ejecuta obra Chasuta Kuriyaku. Fue por incumplimiento de exigencias. Camión distribuidor de productos se incendia cerca de Pacaizapá. Depota Tarapoto interviene más de 36 kilos de marihuana en la jurisdicción de Moyo Bamba. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de clínica oftalmológica de la selva. Separa tu cita con anticipación. Todos tus sueños se deben cumplir. Tenemos la experiencia, los ambientes como los docentes expertos en las carreras de electrotecnia industrial, mecánica automotriz, computación a informática, mecánica agrícola, contabilidad, construcción civil, electrónica industrial, producción agropecuaria, mecánica de producción, administración de recursos forestales. Ven y asegúrate un ingreso directo al Instituto Nororiental de la Selva Tarapoto. Inicio de clases 4 de enero, CEPRE 2021. Modalidad virtual.